Y quiero invitar a María José Rosas. Ella se desempeña actualmente como especialista en inteligencia de mercados turísticos en Perú, es magíster en marketing por ESAN y es SIG de España. Además, cuenta con amplia experiencia en inteligencia comercial y en análisis de mercados. Al finalizar su exposición, pasaremos a la ronda de preguntas. Pueden irlas escribiendo en el chat a través de toda la ponencia y les agradecemos, por favor, que las preguntas sean exclusivamente sobre el tema tratado. Y ahora sí, quiero presentar a María José. Por favor, inicia con tu micrófono o tu cámara. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Podemos comenzar entonces. Perfecto, claro que sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta primera parte de Turismo INDEI. Hoy les he venido a presentar lo que es el perfil del vacacionista post-cuarentena. Nos vamos a enfocar en el vacacionista digital. ¿Y por qué vacacionista digital? Bueno, el mundo digital hoy en día está en todo. Ha ganado más relevancia. Probablemente muchos de ustedes estén trabajando desde casa, tengan a sus hijos o estén estudiando desde casa, hayan comprado algún servicio, hayan aprovechado alguna oferta por internet. Entonces, tenemos a un público muy digitalizado. Por eso es que es importante conocer qué está buscando este público digital, cómo está comprando, qué características tiene y entre otros factores que vamos a ir levantando y analizando a través de esta ponencia. Pero antes de conocer un poco estas características de este viajero digital, es importante conocer la intención de viaje. Como todos sabemos, la pandemia ha impactado mucho en la forma de percibir el entorno, en las actividades que estamos realizando, en los mismos hábitos de las personas, de los peruanos. Entonces, es importante ver qué ha ido pasando desde marzo a la fecha. Hay dos factores muy interesantes que les estoy presentando aquí, que es la preocupación por la pandemia y el riesgo de contagio. Y vamos a ver qué alrededor, desde marzo a octubre, que ese es el último estudio que teníamos actualizado de esta pregunta en particular, cómo la gente se ha ido sintiendo cada vez menos preocupado por la pandemia. Y eso justamente está asociado con la fase 4, que también ha ido despegándose de acuerdo a la evolución de la pandemia. Entonces, tenemos un turista, un peruano que está cada vez menos preocupado y al mismo tiempo tiene menor o tiene menor sensación de riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque ya maneja bastante bien los protocolos, ya conoce cómo cuidarse y también vamos a ver que esto está impactado en las decisiones de viaje y en la intención de viaje a futuro. Entonces, ¿cómo ha evolucionado este interés de los peruanos por querer viajar? Lo que les estoy presentando aquí es esa información, que es información libre, es de Google Trends, de la categoría de viajes. ¿Cómo han ido buscando sobre viajes en internet? Vamos a ver aquí dos líneas, la que es azul más oscura, esa es del 2019 y la que es más clarita es del 2020. Vamos a ver que sí, efectivamente en el 2019 había más búsquedas, pero en el 2020 ya estamos comenzando a crecer y vamos a ver, ¿no? Crecidas particulares como por ejemplo para fiestas patrias y probablemente, porque estamos viendo que son comportamientos similares, una crecida más en diciembre, ¿no? Para fin de año. Y eso está muy asociado con esta intención de viaje. Nosotros preguntamos a este viajero en cuánto tiempo volvería a viajar o pensaría volver a viajar. Eso lo preguntamos en junio, en julio, en agosto y en octubre. Acá lo que están viendo en esta barra es aquellas personas que decían que iban a viajar en el corto plazo, hasta seis meses. Entonces en junio los que decían que iban a viajar entre los próximos seis meses eran uno de cada cuatro peruanos. Y ahora en octubre estamos llegando a un 35% de personas que estarían interesadas en viajar en el corto plazo. Vamos a ver que hay diferentes factores, como una visión más optimista del desarrollo de la pandemia, así como algunas estrategias que se han ido empleando, como la implementación de protocolos y las estrategias de promoción, como por ejemplo la apertura de Machu Picchu, que han levantado esta intención y estas ganas de querer volver a viajar. Si nos enfocamos únicamente en esta última mención en octubre, también vamos a ver que aquellas personas que ya tenían el hábito de viajar, que ya eran vacacionistas, que habían viajado en el año anterior, de hecho tienen mayor intención de viaje porque es algo que ya lo tienen dentro y son mucho más optimistas en este nuevo escenario. Y bueno, ya sabiendo eso, ya conociendo un poco la intención de viaje, estamos hablando que casi 4 de cada 10 peruanos están interesados en viajar en el corto plazo. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en las características de estos viajeros que comprarían sus servicios por internet. Entonces acá la primera pregunta es, nosotros ofrecemos estos servicios porque sabemos que ya es un nuevo hábito que estarían tomando los peruanos para volver a viajar. Para eso hicimos un estudio de mercados, levantamos encuestas entre hombres y mujeres peruanos mayores de edad de los niveles socioeconómicos alto y medio que compren o quieran comprar servicios a través de internet. Entonces si tenemos una población total Perú de casi 33 millones, vamos a ver que esta población que nosotros estamos enfocando, que es alto, medio y bajo mayor de edad, estamos hablando de 13 mil los que viajarían en los próximos seis meses. Se acuerdan que estábamos hablando 35 por ciento. Estamos hablando casi 5 mil y los que comprarían por internet algún servicio es uno de cada cinco. ¿Cómo serían estos vacacionistas digitales? Vamos a ver que la mitad es hombre, la otra mitad es mujer. Hay un enfoque principal en el segmento millenial. En línea compra mucho por internet, pero también en la generación X, es decir, las personas de 41 a 54 años también ya están comprando a través de este medio. Y los más jóvenes, cada vez más los nativos digitales como nos conocemos, también compran a través de estos medios. Entonces, de alguna manera el único segmento que estaría siendo un poco relegado en este aspecto sería el baby boomer, pero todos los otros segmentos, es decir, las personas de 18 a 54 años tendrían una interesante compra por internet. Entonces, tenemos que estar en línea. La ocupación. La ocupación. ¿Por qué la menciono? Porque las personas que trabajan, uno de cada tres lo está haciendo de manera remota. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchas personas que están optando por hacer vacaciones y trabajar en paralelo. Se van a algún destino y como están trabajando, desde la computadora pueden viajar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, aquí también hay una oportunidad para viajes de larga estancia. Vamos a ver que acá también hay una predominancia de personas que viven en Lima, Piura, Arequipa y La Libertad, que son las principales ciudades emisoras de viajeros. Y también vamos a conocer un poco qué es lo que esperaría ese turista al momento de viajar. Vamos a ver que este turista digital es mucho más exigente que el vacacionista tradicional. Va a ser más exigente en el cumplimiento de protocolos, pero también en el autocuidado. Busca una muy buena relación calidad-precio. Al estar en línea y buscar información por internet, va a comparar el precio y va a comparar el servicio desde diferentes plataformas. Tiene también la opción y busca la opción de compra y reserva en línea, ya sea de manera directa en la web o de repente subdirigiéndote a otra web, pero sí requiere comprar, reservar y buscar información, tener información actualizada en la web. Y también hay otros factores como, por ejemplo, el aforo reducido, que también es una característica que estaría buscando. ¿Con quiénes viajaría? Este vacacionista digital viajaría principalmente en grupos pequeños, normalmente con las personas con las que ha compartido la cuarentena. Estamos hablando de la pareja o de padres e hijos, ¿no? De familias nucleares. Y los medios de información, principalmente digitales, ya que hay un peso muy importante de las recomendaciones. Ya sea las recomendaciones de sus familiares, amigos o personas cercanas, o recomendaciones de personas que ya han pasado por la experiencia, que sean pares o que tengan un grupo de viaje similar, como por ejemplo a través de plataformas de webs de viaje. Buscan mucho lo que la gente comenta del destino, las actividades que hacen, las actividades fuera de lo tradicional, unas opciones distintas que puedan pasar en el destino, fotos en redes sociales. Entonces, buscan mucha información de sus pares. También buscan a través de otras plataformas, como por ejemplo, y tú que planes y muy poco en lo que son los medios convencionales. Para organizar su viaje, vamos a ver que el 88% incluye de alguna manera los servicios de alguna agencia de viajes. Sí, con distinto nivel de protagonismo. Algunos contratarán una agencia de viajes para que se encargue de reservar toda la experiencia, mediante que otros van a utilizar parte de agencia de viaje y además van a comprar algunos servicios por separado. Pero estamos viendo un importante peso que estaría teniendo la agencia de viaje en este sector. Y aquí esto se convierte en una oportunidad para las agencias, para las empresas de turismo, entrar en este medio digital. Para el vacacionista nacional promedio, vamos a ver que también es importante. Estamos hablando de un 74%. Antes de la pandemia, solamente el 3% involucraba a una agencia de viajes. Entonces, es un crecimiento abismal. Esto está muy asociado con el cuidado, con el cumplimiento de protocolos, y con la seguridad y la formalidad que te ofrecen estas empresas. En lo que es alojamiento, van a buscar principalmente alojamientos de mayor categoría. Van a buscar alojamientos de 3 estrellas, de 4 a 5 estrellas. Y en algunos casos, en particular, si es una minoría, pero es un tema muy interesante que antes no se mencionaba mucho, es el uso de hospedaje alquilado o departamentos alquilados, como por ejemplo Airbnb. La permanencia promedio será de 5 noches, que es similar a la que se manejaba antes de la cuarentena. Y el medio de transporte va a quedar principalmente en lo que es el avión. ¿Por qué crece el uso de avión y también de auto particular? Porque de alguna forma, inhibe el contacto por un tiempo prolongado con otras personas que no pertenecen al grupo de viajes. Entonces, es una forma también de cuidarse al momento de viajar. De cara a los departamentos que visitarían, vamos a ver que Cusco tiene una importancia fuerte. Estamos hablando de que 3 de cada 10 buscaría ir a Cusco en su próximo destino de viaje. Luego para el vacacionista digital está destacando también Cajamarca, Arequipa, Lima está en un cuarto lugar y luego sería Amazones. Si vemos particularmente Lima, antes Lima ocupaba el primer lugar como destino nacional. Pero buscando opciones que estén más asociadas a lo que es naturaleza, áreas libres, Lima cae un poco en este aspecto. ¿Por qué? Porque está mucho más asociado con actividades urbanas. Vamos a ver que Cusco, Arequipa, Cajamarca y Amazonas están un poco más ligadas a este tipo de experiencias que está buscando este vacacionista en esta nueva normalidad. Otro tema interesante es que 9 de cada 10 realizaría viajes a destinos fuera de su región de residencia. Sí, efectivamente están buscando un poco alejarse de la ciudad, alejarse de esa cotidianía que han estado tanto tiempo en casa y quieren ver algo diferente, algo único. Y dentro de nuestro país eso también es interesante. La mayoría están buscando destinos nacionales, ya que es una oportunidad muy importante para poder posicionarnos, posicionar nuestros destinos, nuestros atractivos, diversificar nuestra oferta con un vacacionista nacional deseoso de querer viajar nuevamente y conocer nuestros atractivos. Sobre las actividades, acá ya me había anticipado un poco. Vamos a ver que hay dos barras, el vacacionista cuarentena promedio y el vacacionista digital. Nos vamos a enfocar en el digital, que es la barra celeste. Vamos a ver que tiene un peso muy importante lo que es la naturaleza. También el turismo cultural, que eso está muy asociado a la presencia de Cusco como uno de los destinos que se busca más visitar. Luego la gastronomía, porque estamos hablando de un turismo de experiencia. Bueno, el turismo urbano está solamente en la mitad de los viajeros. Y vamos a ver otras actividades que están creciendo a nivel de importancia en comparación a un escenario antes de la pandemia. Como por ejemplo, el turismo con comunidades, que tres de cada diez estaría buscando este tipo de experiencias. O también el turismo de aventura, que ha crecido significativamente, especialmente entre los más jóvenes, entre los centenials y los millennials. Y también el turismo del sol y playa, que estará muy presente en estos meses. Entonces, hasta aquí hay algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Entonces, la primera es que este turista es un turista más responsable, visto desde diferentes ejes. Es más organizado, va a planificarse, va a informar, va a contratar servicios formales. Estamos hablando de una importante predominancia de las agencias. Vamos a ver personas que van a estar buscando información a través de diferentes medios. Hemos hablado, por ejemplo, de las redes sociales, de las recomendaciones, de páginas especializadas en viajes. La seguridad también es un elemento clave. Van a buscar una empresa que garantice el cumplimiento de protocolos. Entonces, aquí como empresas, no solamente basta con cumplirlos, sino también demostrar que estamos cumpliendo. Actualizar nuestras webs, actualizar nuestra información. De repente mostrar algún video en nuestras redes sociales de cómo se está desinfectando o cómo se está cumpliendo este protocolo. Y también el autocuidado es importante. No solamente cumplimiento, también autocuidado. Viajo de manera segura y cuido a mi grupo de viajes. Y también la sostenibilidad. Estamos buscando actividades que no dañen el medio ambiente. Hay personas que han estado comentando mucho del haber estado en casa y ver cómo es el mundo sin el ser humano. La cuarentena. Y eso también ha impactado en esas actividades de querer estar al aire libre. Y eso es asociado también a un tiempo que he estado encerrado en casa, en departamento. Y que quiero conocer y quiero explorar y quiero ir más allá. Y también hay un sentido de solidaridad. Cuando estuvimos haciendo algunos focus groups para conocer un poco más la sensación de ese turista. Habían viajeros o potenciales viajeros que nos decían, yo quiero ayudar a mi entorno. Yo quiero ayudar al peruano. Quiero ayudar a la economía local. Y eso también está muy asociado con algunas actividades como, por ejemplo, el turismo comunitario. Y la experiencia transformadora. El descubrimiento personal y el descanso y el relajamiento de la ciudad. Quiero relajarme. Quiero volver a encontrarme. Y todo eso va a marcar una pauta en el turismo. En un retorno a los orígenes, muchos lo dicen, de un turismo más responsable y más orientado a este tipo de actividades. Entonces, esto nos lleva a tres grandes conclusiones. La primera es el establecimiento, comunicación y cumplimiento de protocolos. Porque ello definirá y nos elegirán a nosotros como empresa, como agencia, como hospedaje para el próximo destino. También este segmento valora mucho lo que son las herramientas digitales. Entonces, nuestras herramientas digitales se adecúan a lo que este cliente busca. Brinda la información necesaria. Me ayudan de una manera clara a poder ir al carrito de compras, al poder hacer la reserva, al poder solicitar más información del servicio. Aquí es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y las agencias toman más importancia en este segmento. Entonces, se percibe como una opción segura, que brinda información. Entonces, aquí la agencia tiene que hacer un papel de asesor, de ayudar, asesorar, guiar el viaje de este turista. Recordemos que el turista nacional no estaba muy acostumbrado a usar agencias de viajes. Entonces, va a ser un guiado constante hasta la compra. Lo mismo que se ofrecía de manera presencial, trasladarlo a de manera virtual. Y finalmente, que durante el viaje se diversificarán las actividades a realizar, enfocándose en actividades al aire libre. Entonces, aquí también hay una oportunidad para diversificación de actividades o diversificación de destinos. Ir a destinos inexplorados. Poder posicionarme en destinos que antes no tenían mucho conocimiento. Especialmente entre los más jóvenes, que siempre buscan ser pioneros cuando van a desarrollar una actividad. Aquí les dejo también algunas consideraciones para tomar en cuenta, porque esta digitalización, sí, efectivamente, nos trae una serie de oportunidades, pero también nos trae retos. Por ejemplo, la primera, generar confianza a través de esta plataforma. Hay que ponerle una cara a esta plataforma. Hay que generar ese nexo entre el cliente y la empresa. Hay que adaptar o hay que ingresar a plataformas digitales. Si no tenemos una plataforma digital, comenzar. Comenzar de repente con algo básico, algo mínimo y poco a poco ir creciendo y ir adentrándonos a este mundo, porque si no estamos perdiendo la oportunidad de tener a un nuevo turista o tener un nuevo cliente. Adaptar también nuestras plataformas digitales a estos nuevos espacios, a estas nuevas necesidades. Cómo está comprando este turista y adaptarlo a ello. Adaptar las imágenes que estamos colocando, las experiencias. La experiencia que ofrecemos ahora no es la misma que se ofrecía antes de la pandemia. Ofrecer esa información actualizada. Un enfoque en este nuevo turista. Probablemente muchos de ustedes antes se hayan enfocado en un turista extranjero. Sí, enfoquémonos en algunas características que puedan llamar la atención de este turista nacional. Y estos productos distintos que se adapten a estas necesidades, estos requerimientos o estos gustos que tienen estos nuevos turistas. Lo que es naturaleza, aventura, todo lo que es turismo de experiencias. Y otro punto también muy importante es lograr la diferenciación. ¿Qué estoy ofreciendo yo como empresa que me diferencie de las otras opciones que hay en el mercado? Y que me elijan a mí en lugar de elegir a la competencia. Entonces, esos son cuatro principales retos que hay que tomar en consideración en esta nueva etapa. Considerando efectivamente las características y necesidades que tiene este turista digital. Y yo te quiero agradecer a ti por participar, por estar con nosotros y darnos información tan relevante, en verdad. Y yo creo que ya nos despedimos de María José. Sammy, podemos. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.